¡Ay, te lo bañaste con este! ¿De qué? A la cámara. ¡Está increíble! Ojalá yo tuviera esa cualidad, sé qué hacer o no. No lo sucede, no pongan eso. Hola, yo soy Casandra Videl y esto es un poco más de mí. Entonces ahora sí, hablemos de calamitas. Los calamares son mi animal favorito por muchas razones. Tienen cuatro características que considero muy importantes porque a lo largo de mi vida me he dado cuenta que me lleno de personas que comparten justamente esa clase de características de una manera metafórica. Entonces hice una analogía de lo que para mí es una persona calamar. La primera característica es el hecho de que tienen tres corazones. La segunda es que pueden llegar a crecer bastante, tanto que llegan a ser leyendas o inspiración para las leyendas como el Kraken o el Cthulhu en la mitología locraftiana y esa clase de cosas. Después es el hecho del camuflaje y por último la presión que pueden soportar del mar. Una persona calamar puede amar muchísimo, tiene tres corazones justamente para eso. El primero es para amarse a sí mismo, lo más importante. El segundo es para amar a la gente que le rodea y el tercero es para amar al mundo en general. Pues es una persona que puede llegar a crecer tanto, o sea, tiene tanto potencial que puede llegar a inspirar a mucha gente, inclusive llegar a ser una leyenda aunque no lo crea. Después viene el camuflaje, que viene siendo la adaptación al cambio. Hay muchísimos cambios que tiene que ir sobrellevando esta persona. Y bueno, estos mismos cambios conllevan muchas presiones, que también tiene que saber lidiar con ella. Yo creo que me daría muchísimo miedo nadar con un calamar. Son el animal que más me gusta, que más adoro y me encanta, pero parece fuera de este mundo, o sea, parece un alien. Sus ojos pueden llegar a, no, pueden llegar a medir de que un balón de básqueto, o sea, sacas, es tu cabeza. ¿Se han dado cuenta del error del emoji? Bueno, no, no saben, en el emoji del iPhone hay un error increíble, porque das cuenta que le ponen como un rectangulito que va enfrente, pero en realidad ese es su trasero, eso debería ir atrás. ¡Bud face! Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en mis redes sociales y escuchar un poco más de mi música. Si quieren ser parte de la comunidad de Sounder, den click en este video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!